Arrancó la cosecha 2024 del Soya Miren que banco de corte de esta terminada Miren los equipos que se usa aquí en el estado de Iowa Miren amigos míos, ingenieros agrónicos Y todos los que amamos la agricultura Y que damos gracias a Dios por estas máquinas tan preciosas Miren nomás que belleza Les voy a mostrar el equipo que usa esta gente Miren nomás que equipo usan Que equipo de remolque para mover Este equipo puede 35 toneladas Tiene ahí hasta su propia báscula Para estar indicando la cantidad de bushel que lleva y almacenados Y es una maquinaria bastante cara Pero muy eficiente Ahí vemos la máquina La máquina en plena acción cosechando En cuanto llena la tolva El remolque cargador se va a descargar la tolva Y así es como son tan eficientes estas personas Un solo agricultor cultiva 165 acres con una sola persona Y para cosechar solo dos personas utilizan Y minimizan los gastos de cosecha Su más mínima expresión Y las ganancias aumentan Mientras que nuestros países latinoamericanos Por falta de tecnología Falta de maquinaria Pues se hace todo a mano Con mano de obra que es carísimo Y se encarecen los costes Era nomás que equipos Era nomás este equipo Así que ojalá que disfruten este cortito video Y desde aquí Les bendecimos en el nombre poderoso Jesús Bendecimos a todos los agricultores del mundo entero A los de Iowa Y ojalá que les sea de bendición este cortito video Que el Señor les bendiga ricamente